Mi nombre es Aronso Zarrota, soy estudiante del séptimo semestre de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Unidad Académica Multidisciplinaria Campus Capital Alparo, la cual pertenece a la Universidad Autónoma de Tlaxcala. El día de hoy, gracias al programa de movilidad nacional que impulsa mi alma mater, me encuentro realizando mi estadía en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Quiero agradecer a las autoridades universitarias que impulsan este programa. Gracias a él puedo enriquecer, fortalecer y ampliar mis conocimientos. Hoy que estamos casi al final y el término de este semestre, de esta experiencia, puedo decir que soy otra persona, tanto profesional como personalmente. Finalmente, no me queda más que agradecer e invitar a mis compañeros a que se sigan preparando. Estas experiencias les van a servir a lo largo de su vida como profesionales. Y recuerden que por la cultura la justicia social, la autonomía y la universidad.